No pienso aguantar esto bien. Encuentro tu rostro razonablemente atractivo. ¿Te parece bien? Si esa es tu frase para romper el hielo, miedo me dan las siguientes. Hasta luego. ¿Tienes un mal día? Tómate algo. Siempre viene bien. ¡Qué va! Estoy de muy buen humor. El problema es que estoy perdiendo mi poco tiempo libre repeliendo las insinuaciones de un feto malayo. ¡Que te follen! Ni en tus mejores sueños lo harías, Encanto. Aún no he aprendido todos los entresijos de las interacciones humanas, pero mi análisis indica que no eres su tipo. Muy astuto, Bagly. Deja de lloriquear. El mar está lleno de peces y tenemos el mayor acuario de agua salada de la ciudad. Malo será que no quiera tirarse a ninguno de nuestros peces. Sigue. Prueba con otra persona. ¿Qué tal con un hombre? Buenas. ¿Qué hay? Creo que hace poco hicimos match en Invite, ¿no? Si no lo hicimos, pienso cargarme a su creador. Vamos, no lo hagas. Era trola. Ah, cuidado con a quien mientes. Casi muere alguien. Joder, menuda movida habría sido. Y que lo digas. ¿Te parece si seguimos con esta conversación en un lugar más privado? Madre mía. No sabía que se pudiera hacer eso. ¿Qué otros secretos me ocultas? Oye, tía, tengo toda clase de secretos. Después de todo eso, ¿conseguiste los datos biométricos? Ya te digo, joder. Retinas, huellas dactilares, cara, pelo, número de teléfono, de todo. Bien hecho. ¿Y ahora qué? Me temo que tendrás que seguir con el cuento un poco más. Aún no ha terminado de cargar y tengo una llamada entrante de nuestro enlace. Pásamela. Di la puta verdad. ¿Quién coño eres? ¿Trabajas para los rusos? ¿China? ¿Los putos yanquis? Venga, si echamos otro kiki, tal vez te lo cuente. Cierra el pico. Carga completada. Malik está conectado. Seguro que se muestra muy cortés y agradecido. Esto tendrá que valer. Podemos vernos en la abadía de Westminster para comentar el resultado. Y una cosa. Lo habéis hecho mejor de lo que esperaba. ¿Qué coño se supone que significa eso? Se ha desconectado. Hostia puta. Tengo que dejar esto. No he dormido en 76 horas. No puedo hacerlo. ¿Estás cansado? No. Lo siento. Sé quien dirige Día Cero y no creo que pueda con ella. Solo dime su nombre. No es una petición. Vale. Voy a fiarme de vosotros. Según mi análisis, la cabeza de Día Cero es la directora de la división antiterrorista del Sears, Emma Child. Según dicen, gracias a ella, Gorbachev sobrevivió al golpe del 91, pero además es mi amiga. Fue mi mentor en mi primera misión de campo hace años. Gracias. Te habrás despedido. Espera. Espera. Siempre hay un margen de error. Si vais a por Emma y me equivoco, tendréis que luchar contra ella y Día Cero. Confirmadlo antes de hacer nada. Tendremos cuidado. Asegúrate. O moriremos. Escucha, escucha, escucha. No, sí, sí. No, sí, sí. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo es siquiera posible? Bugly y nosotros nos ocupamos del resto. Vale, entendido. Actualización de la misión, pero prométeme que no te enfadarás. Ahora no estamos para esto, Bugly. Pues como no me lo has prometido, no te voy a dar detalles, pero te basta con saber que un porrón de matones de Albion va hacia tu posición. Ya la cara. Corranos del esfuerzo y entrégate. ¡Fuck! ¡Suscríbete al objetivo! 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 Resuelto. ¡La leche! Menos mal que estamos en el mismo bando. ¡Buen trabajo, colega! Lárgate de ahí y nos pondremos en contacto en cuanto tengamos algo. ¡No! ¡Gracias! Vaya, vaya, tu plan ha funcionado. La organización de Enma Childe está más alborotada que un nido de avispas en celo. Vaya, ha sido rápido. Bueno, he enviado a todo el círculo de confianza de Childe unas imágenes de videovigilancia con vuestra operación del MI6 para acelerar el proceso. ¿Será peligroso? No debería, pero eres una insurgente violenta que va por ahí con una máscara colorida, zurrando a mercenarios, robando información secreta y atropellando mobiliario urbano. Define peligroso. Vale, vale, cállate. ¿Qué nos toca hacer ahora? Enma Childe se va a reunir con un grupito de personas en un aparcamiento. Han desactivado las cámaras de seguridad. Pero si me conectas al CTOS del edificio, puedo volver a activarlas porque soy muy listo. Ese es nuestro plan. Joder, estos tipos no se van a rendir. ¿Ahora soy una fugitiva? Hasta que les des esquinazo, sí. Lo creas o no, él intenta ser útil. Césidos, alguien va tocando la moral. Césidos, alguien va a rendir. Césidos, alguien va a rendir. Investigando. ¡Sal de tu escondite! Es demasiada coincidencia. Él desaparece y ataca a nuestro servidor Esto es cosa de Richard Malick Tengo recursos para esto a la espera, señora Chai Malick morirá en cuanto asome la cabeza ¿Cómo que en cuanto asome la cabeza? ¿Es que no sabe nada de él? Eso es, señora Por decirlo así, se ha evaporado No ha ido a trabajar, no ha pasado por casa, no ha comprado nada con tarjeta Pues claro que no No es imbécil, conoce nuestras herramientas No podemos confiar en Filament Tenemos que usar la vista y el oído Puede que haya dejado Londres Quizás se esconda en el campo ¿Por eso estas excusas me huelen a boñiga? Tenemos una teoría, señora Creemos que Malick ha entrado en contacto con Dedsec Es posible que ellos lo estén escondiendo Está tratando Londres como territorio enemigo Se ha puesto en contacto con la insurgencia local Y la tiene trabajando a su favor Esto es lo que haremos Reasignar todos los recursos al expediente de Dedsec Si sacudimos el árbol lo suficiente, Malick caerá Haced vuestro puto trabajo Salid a matar, terroristas Supongo que ha escapado Bueno, vamos a dejarlo Llama a Malick, Bagley Pues no contesta Por supuesto Muy bien Voy para allá Mierda Tienes razón, ve Podría ser nuestra única oportunidad Tod se ha mudado a una celda de Albion ¿Tan mal está alquilar un piso en Londres? De acuerdo Me pondré al mando de la misión Tengo una llamada de... Qué raro No es de... ¡Deteneos! ¡Idiotas de mierda! ¿Quién coño eres tú? Enma Chai, directora de la división antiterrorista del SIGS Estáis cometiendo un grave error ¡No podéis! Largo de mi canal de voz Mis disculpas a todos Me ha llevado un poco descubrir cómo nos hackeó Tú tranquilo, Bagley Lo bueno es que parece que la pista de Malick era fiable Lo más seguro es que quiera mantener a nuestro agente cerca por si lo necesita Encuentra a Chai y lo encontrarás ahí ¡No! 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 ¿Quién va? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¡Sal y pelea! ¡Vamos! La sospechosa está cerca. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Alguien vea a la sospechosa? ¡Espero que estés lista para vosotros! ¡Estás muerta, amiga! ¡Vamos! ¡Estaba ahí! ¡Vamos! 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 es que quiere que seamos la cabeza de turco del siguiente atentado. Ya sabéis lo que pienso, pero es arriesgado. Vosotros decidís. Tiene a uno de nosotros y además quiere vernos muertos. Que sea de día cero o no, es lo de menos. Es un peligro y hay que neutralizarlo. De puta madre. ¿Y cómo lo hacemos? Si realmente estás preguntando cómo matar a Malik, tengo ideas. Muchas ideas. No hay nada que hablar. Hacemos que salga a la calle y ¡pam! Le volamos los sesos, tío. Sí, eso funcionaría, pero no es muy divertido. ¿No preferiríais envenenarlo al menos? Todavía no hemos envenenado a nadie. Cállate, Bagley. Le dispararemos. Entendido. Contactaré con Child y le diré que DedSec ha accedido a ayudar. Esto es lo que va a pasar. Cuatro tiradores cubren todos los ángulos. Aquí, aquí, aquí y aquí. Tienes que localizar a Malik. Cuando sepas que es él, ráscate la ceja. Así confirmarás el objetivo. Cuenta hasta dos y acáchate. ¿Y no nos matarán a los dos, ya que están? He visto de lo que sois capaces cuando os tocan las pelotas. Si no me jodéis, yo tampoco os joderé. ¿Qué os parece? Vale, vale. Equipo fuego, informe. Ni rastro de Malik, señora. Pero tengo a tiro a esa basura de DedSec. No me tiente. Joder. ¿Dónde coño estará? Me cago en todo. Esto no me gusta. A mí tampoco me gusta. Mierda. Aquí no hay ninguna terminal de filament. Tendré que solicitar una. Un momento. Esto puede llevar un rato. Bagley, ¿puedo contar contigo? Ojalá todos los habitantes de Londres tuvieran que llevar equipamiento de vigilancia de alta tecnología. Empieza a hackear óptics para que pueda ver si alguien vio a Malik. Ah, bien. Parece que la última víctima llevaba una cámara corporal. Escanearé el disco duro para averiguar si vio a Malik. ¿Cómo va? El del contenedor es él. No sé si está dejando algo o si intenta que le salga barata la comida. ¿Pero qué es esto? Mierda. Creo que Malik está haciendo la colada. Es una táctica para despistar a los equipos de vigilancia. Si es así, el punto de entrega te llevará a una segunda ubicación. ¿Conoce el plan? No creo. Si creyera estar en peligro, desaparecería. Mantendré a los francotiradores a la espera mientras nos... readaptamos a esto. Buscando rastro de datos. Nada. Prueba con otra persona. No veo ni vídeos ni fotos relevantes. Sigue buscando. ¿Qué cojones está pasando? ¿En serio creíais que el puto Nigel K sería más listo que yo? Si grabó esa reunión fue porque yo quise que lo hiciera. Si Emma Child lo consiguió fue porque yo quise. Y ahora las autoridades tienen vuestros perfiles completos. Así que para vivir échate al suelo y pon las manos sobre la cabeza. ¿Y si te vas a tomar por culo? No, no, no me has entendido. ¡Queremos que no se escuche! Es para que no te alcance la metralla. ¡Adelante! ¡Mierda! ¡Está por aquí! ¡Ni un pasal de ahí! ¡Vamos! ¡La Tal Child estaba en el edificio! ¡Estamos jodidos! ¡Huye! ¡Vamos! ¡Voy a acabar con esto! ¡Cambio! La embajada de Canadá ha quedado destruida Tras una serie de explosiones Y las cámaras muestran a una persona perteneciente a Dedsec Intentando huir de la zona El nuevo director de antiterrorismo del Sears, Richard Malick Ha emitido el siguiente comunicado Conmino a mis homólogos de todo el mundo A tratar la amenaza de Dedsec Con la debida atención No son una resistencia ¿A qué se resisten? Son una milicia terrorista internacional Y junto con mis homólogos de las naciones de los cinco ojos Estoy construyendo Lo pilláis, estáis jodidos Nos persiguen como perros callejeros Hay que matar a ese cabrón Sí, pero no lo recomiendo Las probabilidades de que Dedsec sobreviva antes de encontrarlo son casi nulas Malick también habrá llegado a eso Tenemos ideas para solucionarlo Adelante, Bagley Listo, esta es la hipótesis de trabajo Volar un edificio como la embajada de Canadá requiere muchos pasos Es imposible hacerlo sin dejar un rastro de papeles Esos papeles son lo que llamáis expediente Malick Nos colaremos en la sede del Sears Los robaremos Y demostraremos que él estaba detrás del atentado Con suerte hallaremos información sobre Día Cero Lista de misiones actualizada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!